Hola, buen día. Yo soy Denise Urista y hoy les voy a platicar la historia de Milenio. Milenio, fundado el 22 de noviembre de 1974 por Jesús Dionisio González. Nació tras un deseo de Jesús Dionisio y su hijo Francisco González. El director general es Federico Arreola. Presidente, Francisco González. Director, Alfredo Campos. Milenio ha cambiado de nombre tres veces. El primero, el Diario de Monterrey en 1998, Diario de Monterrey en el año 2000 y Milenio Diario de Monterrey que es el actual. El tamaño es tabloide europeo. El tiraje, 60.000 ejemplares aproximadamente. La rotativa es de 11 unidades. Milenio cuenta con periódicos asociados entre los cuales son Milenio Tabasco, Nayarit Opina Milenio, Milenio Hidalgo, entre otros. Milenio ha tenido diferentes directores editoriales, entre los cuales son. El primero fue Ramón Pedro Salangarica de 1974 a 1976. Jesús Dionisio invitó a Pedro Salangarica a formar un periódico, por lo cual lo envió a viajar por América del Sur para conocer periódicos. Después de que regresó, surgieron varios nombres para el periódico. Se propuso el nombre de Tribuna, Mercurio, Correo, pero se decidió quedar el Diario de Monterrey. Entonces, en enero de 1974, empezaron los planes, pero el 22 de noviembre de 1974 salió el periódico. La idea principal era hacer un periódico que compitiera con el norte y que mejorara el porvenir. Jorge Villegas Núñez, de 1978 a 1986. Él inició como editorialista con la columna Cosas Nuestras y lo designaron director un año y medio después de la renuncia de Langarica, cuyo vacante fue ocupada de manera interina por Teófilo García. Después, siguió Salvador Hernández Landeros de 1986 a 1987. En la época de Salvador Hernández, que era en la época de los ochentas, llegaron las primeras computadoras al rotativo de la avenida Eugenio Garzazada en la colonia Roma. Esto quiere decir que se cambió el proceso de las máquinas de escribir a las computadoras. Pero no todos tenían, entonces simplemente se usaban para hacer las cabezas de las notas y las tenían editores y algunos reporteros. Las primeras computadoras que llegaron fueron 20, así que el diario fue evolucionando y tenía un tiraje de alrededor 35.000 ejemplares. Entonces, dieron un cambio al diseño y lo hicieron de una manera más actualizada. Luego, siguió Jorge Villegas Núñez de 1987 a 1994. Después, Roberto Mora García de 1995 a 1996. Y luego, siguió Horacio Salazar de 1996 a 1999. Él comenzó como consultor externo del diario de Monterrey en 1994. Y realizó trabajos de revisión de las estructuras y creó una dirección de procesos para rediseñar el periódico. Lo primero que se hizo fue cambiar el tamaño y después lo compaginaron electrónicamente, excepto la cartelera de cine. Luego, siguió José Jaime Ruiz de 1999 al año 2000. Antes de ser designado director editorial, José Jaime Ruiz escribió en la columna Dicensos y era a la vez el director editorial adjunto. Lo más importante cuando José Jaime Ruiz fue director fue haber transitado al tamaño sábana al tamaño tabloide. Ya que no solo era un esfuerzo formal, sino un esfuerzo a fondo. Tenían que manejar un periodismo de mayor investigación y entrevistas a profundidad. Luego, siguió Horacio Salazar en el año 2000. Después, Luis Petersen Farah del año 2000 a 2002. A Petersen le tocó la vinculación del diario de Monterrey con los periódicos del grupo editorial. Desde el principio, algunas de las acciones que se publicaban y todavía se publican en la Ciudad de México se hacen en otras ciudades. Para Petersen, lo más importante en el diario de Monterrey es que se tuvo que cambiar para que quedara homologado el periódico de México y de Guadalajara. Entonces, primero se cambió el diseño y después cambiaron el nombre del periódico en noviembre del año 2000. Se le cambió el nombre para dejarlo claramente como parte de un grupo. Después, siguió Miguel Ángel Vargas en el año 2002. Miguel Ángel Vargas ha escalado todos los puestos en la estructura del periódico. Inició como reportero, fue coeditor, editor de la sección Metrópoli, jefe de información, director de información y después director editorial. El inicio del periódico fue difícil ya que se relacionaba con prominentes periodistas como Alfonso Martínez Domínguez. La productora e importadora de papel periódico Sociedad Anónima Pipsa, por sus siglas, era la productora de papel periódico del gobierno. Pero ellos no querían vender papel a milenio porque decían que el periódico era de Alfonso Martínez Domínguez, ya que quería tener injerencia en la política local y Martínez Domínguez era un apestado en tiempos de Luis Echeverría, quien en ese entonces era presidente de México. Entonces, esto obligó a los dueños a demostrar que no había tal injerencia y se empezó a atacar sistemáticamente a Alfonso Martínez Domínguez. Los inicios de la Ciudad de México Poco antes de 1994, el diario de Monterrey abrió la oficina de corresponsales en la Ciudad de México. A principios de ese año, Roberto Mora García fue enviado como coordinador de la misma. Milenio se enfrentó ante varios problemas, uno de ellos es que en México no conocían el diario de Monterrey y era estarlo repitiendo porque los confundían con el norte. Milenio ha tenido varias exclusivas, las cuales han sido la renuncia del jefe policiaco, pues en 1976 sacaron una exclusiva de la renuncia del entonces director de la Policía Judicial, Carlos Solana Macías, también sobre el cierre de fundidor en 1986. Ramón Rodríguez Reina publicó el 8 de mayo el cierre de fundidor a Monterrey, el cual dejó 10.000 personas sin empleo. También está la renuncia de Natividad González Parás, que dejó la Diputación Federal para irse de subsecretario de Gobernación en 1995. Luego está Toalla Gate, las toallas que compró Fox, entre muchas exclusivas más. A lo largo de los años, las confrontaciones con el norte en la editorial y en la lucha por las calles para la venta del periódico ha sido evidente. Esto ha sido todo por la historia de Milenio. Muchas gracias.